Me he convocado acá especialmente para dar una diplomatura que tenía dos etapas, una virtual, y esto que se vio hoy es el coronario de la etapa presencial que hicieron los alumnos. O sea que tenían que aplicar todo lo que habían aprendido durante estos tres días que yo tuve presencialmente y lo anterior que se había visto a nivel virtual por plataforma en Zoom, con una serie de profesores que me acompañaban. Bueno, usted enseñando y volcando todos los conocimientos, todo lo aprendido en su carrera, enseñándolo acá. Sí, yo creo que la negociación es una herramienta importantísima en accionar policial diario. Una palabra puede cambiar el curso de una situación, así que eso es importante, que las policías empiecen a comprender que en el uso progresivo de la fuerza, el primer escalón es el uso de la palabra. La persuasión verbal es lo mejor que le puede pasar a la policía para disuadir de hechos delictivos. Bueno, aquel episodio en el Banco Río, el robo del siglo, fue el hecho que más nos marcó. No, fue un procedimiento más, o sea, una toma de René Más, que por cierto salió bien, pero no, a través de la trayectoria mía, más de 60 situaciones, nada más que se hizo más conocida por la película, los libros y todo, pero realmente no fue el hecho. Quizás al principio de su relato, y yo le remarcaba, quizás ahí me hizo un poco más visible. Bueno, de esta manera hay muchos episodios, ¿no?, que en donde el negociador tiene que actuar, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sobre todo en las aspiraciones de legal y libertad, y en una persona que se ha quedado a autolesionar, o en el caso del ejercicio que vimos de violencia de género, donde hay una familia discutiendo y hay una escala de violencia, ahí la intervención de los negociadores policiales es de mucha ayuda. Bueno, tiene que tener una característica especial el negociador. Sí, más allá de la parte académica, de la teórica, que pueden aprenderlos, o sea, eso, hoy internet te brinda otras herramientas, ¿no?, para leer. Pero para ser negociador tiene que pasar muchas etapas. Primero, conocer la función policial. Son muchas cosas, y sobre todo el badaje que puede tener uno de su vida anterior a ser policía. Eso es fundamental. Desestructurarse un poquito, desperjuiciarse también de que uno es policía, porque si uno va a hablar con los malos y va con esa mochila de que es policía, bueno, evidentemente no va a haber una empatía.